Bueno, partimos de las formas ya tridimensionales, las formas del contorno. Entonces tenemos, por ejemplo, esta forma rectangular, que va a ser un perfil, esta forma que va a ser otro perfil, o un alzado, en este caso un alzado, si consideramos esta dirección, y ahora tenemos aquí, el alzado es la parte más representativa del objeto, esta vista, ¿no? Bueno, pues en esta tenemos dos líneas paralelas en los extremos, hasta la mitad, parece. Y ahora tenemos esto otra vez aquí, la mitad, otra línea. Y aquí, desde este punto hasta el centro, una línea, y aquí otra paralela, hasta el centro también, ¿no? Por último, esta también parece que pasa por el centro. Entonces vamos a ver qué se va correspondiendo con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta línea, esta línea que viene por aquí, continua, y tenemos estas dos, que corresponden también, parece que, a la mitad. O sea que viene por aquí, para esta longitud, y por aquí, para esta longitud, ¿no? Y ahora tenemos aquí otra vez la mitad, y esto aquí hasta la mitad. Y otra vez hasta la mitad, ¿no? Entonces vemos qué se corresponde aquí dentro para... Es evidente que aquí parece que hay unas escaleras, que es lo que nos falta aquí, ¿no? Se corresponde con esto. Ahora baja por aquí, baja discontinuo, no se ve. Y esto parece que pasa a la mitad otra vez, ¿no? Entonces cogemos la mitad, lo marcamos por aquí, y aquí vuelve a pasar. Esto parece que se corresponde con esto, y llega hasta la esquina, ¿no? Y lo mismo aquí, esta dirección. Bueno, pues entonces vemos lo que, en principio, parece sencillo, y es, por ejemplo, este prisma. Este prisma viene hasta aquí, ya lo marcamos, ¿no? Y corresponde esta escalera hasta aquí. Y viene exactamente hasta este punto. Entonces lo que es evidente es que esta escalera existe en el perfil, ¿no? Son todas líneas continuas, ahora llega hasta aquí, y termina aquí. A ver si está saliendo o sí. Entonces tenemos estos dos escalones, que vemos que en el perfil realmente existen, ¿no? Luego esto sube por aquí, o sea que es algo que también existe. Entonces lo traemos por aquí, pero parece ser que llega hasta aquí, ¿no? Porque esta línea nos dice que aquí hay una forma que solo llega hasta aquí. Entonces tenemos este detalle, bajamos, y lo mismo, este detalle, y bajamos, ¿no? Esto de repente llega exactamente hasta la mitad, o sea que va a llegar hasta aquí. Con lo cual tenemos el prisma solo hasta aquí. Bueno, por último tenemos, por ejemplo, este corte, eso quiere decir desde el punto medio hasta el punto este, aquí, no, hasta este punto. Entonces traigo por aquí esta línea, y esto sí que aquí se complica. Entonces marco esta línea, y quito este trozo. Corresponde a este. Y ahora marco esta línea, otra vez el punto medio este, que corresponde a este, igual que este corresponde a este. Y quito este trozo. Bueno, entonces vamos a ir poniendo lo que ya, es evidente que la mitad de la pieza está allá, ¿no? Eso es lo que ya podemos asegurar. Entonces hasta aquí tenemos esto, esta línea, esta que es la misma, esta, esta, y ahora esta dirección. Tenemos esta dirección. Y tenemos esto. Y ahora aquí esto va a llegar hasta aquí. Y esta, una línea paralela. Bueno, por último esta línea vemos que existe, ya la marcamos. Y esto también existe. Bueno, vemos que esto, por ejemplo, continúa hasta aquí. Sin embargo aquí esta línea no existe. Entonces, como esa línea no existe aquí, tendría que corresponder... Tendría que corresponder. Como vemos que aquí realmente no existe, existe esta, pues la ponemos por aquí. A ver si realmente por aquí nos vale. Por la mitad. Entonces, si ahora bajo el volumen por aquí, esto llega hasta aquí. Y aquí marca esta línea. Vamos a ver si es viable esto. Parecía sencilla, pero no lo es tanto. Porque si realmente fuera así, aquí tendría que haber una línea. ¿No? Y parecía una chorrada. Bueno, ahora tenemos aquí esta dirección y esta, que sí que existen, ¿no? Porque las vemos aquí. Bueno, pues esas ya las podemos asegurar. Será esta. Y será esta. Vemos que esta línea existe, es la continuación. Aunque puede que sea esta. Vamos a ver, en caso de que pongamos esa, cómo quedaría. Si yo, por ejemplo, ahora hago el volumen este por aquí. Entonces tengo aquí esta línea. No, pero se ve discontinua. Esta se ve discontinua. Eso quiere decir que esta línea va a haber que continuarla. Sin embargo, no la podemos continuar porque aquí no existe esta línea. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué solución puede haber para aquí? Por ejemplo, es evidente que esto existe, esto existe. Vamos a marcarlas un poco más. Es evidente que esto existe y que llega exactamente hasta aquí. Y si, por ejemplo... A ver, vamos a continuar. Por ejemplo, esta línea existe y viene hasta aquí. Es la que corresponde aquí abajo a esta. O sea, esto también lo podemos asegurar. Esto es un plano, no puede ser otra cosa. Y ahora aquí hay un hueco. Y el hueco este... Pero es que esto tiene que ser saliente. Ya, pero el saliente puede estar aquí, claro. Y si el saliente está aquí, ¿cómo es que existe aquí este borde? Pues aquí sí que me has pillado. A ver, tenemos esta dirección. Tenemos esta. Tenemos esta. Esto viene por aquí. Ahora sí. Tenemos... Sí, ahora sí. Realmente esta línea habíamos partido de esto porque en este prisma podía darse el caso, pero esta línea no existía. Corresponde a esta. Entonces, como corresponde a esa, es esta. Por tanto, este plano viene por aquí inclinado. Y este continúa hasta ahí. Lo mismo esto por aquí y por aquí. Hasta llegar allá al final. Ahora sí tenemos aquí arriba el prisma este. Que debe llegar hasta aquí. Bueno, no era tan sencillita como parecía. Hubo que dedicar un poco de tiempo a sacarla. ¿La ves? Sí. Sí, la ves. Ahora veis que sí. Sí. Igual que una la tía. Es que esto... Esto era lo que confundía. Pero bueno. Lógicamente, lo que partía yo a esto era falso. Porque esta línea no existía. Existía aquí. En ese detalle no me fijé. Y vuelve a existir aquí. Y aquí en el frontal tenemos esto. Ahora ya concuerda todo. Entonces, bueno. Otra vez. Si, por ejemplo, mantenemos el oscuro en una zona. Para que se vea mejor. Tenemos esta zona oscura. Esta zona oscura. Todas las caras... Lo digo, es una forma de ver si hay algún fallo. Todas las caras paralelas que tengan el mismo oscuro, ¿no? Entonces, si la luz está aquí, pues aquí va a tener un poco más de luz que aquí. Entonces aquí, tono medio, por ejemplo. Tono medio. Aquí es donde pones realmente el oscuro. Y si quieres que proyecte un poco de sombra aquí. Y ahora esto, pues también puedo proyectar un poco de sombra aquí, hasta ahí. No sé si así ya se... Entonces, esto tenía más luz. Esto también. Entonces vamos a darle esto tono medio. Medio. Y esto un poco de tono medio también. Menos luz que aquí. Entonces, le damos más luz a esta zona y a esta, ¿no? Bueno, así da un poco más de información. No mucha, porque, claro, habría que ver bien el cálculo de sombras. Pero bueno, rápidamente así. Entonces aquí decíamos tono medio para esto, medio para esto, medio. Y luego más oscuras estas caras que son paralelas, ¿no? Sí, lo pillen, sí. Bueno, podríamos incluso lo que decíamos antes. La zona de los interiores hacer más contraste. Vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, aquí. Bueno, pues esa es la pieza. Ahora vemos que efectivamente coincide... ¿Tienes alguna duda con alguna cara, o no? No. Todas las ves, sí. Sí. Bueno, pues vamos. A otra. Vamos a otra pieza. O a lo que sea.